Especial dedicación a mi familia que jamás me dejó Ellos son el remolcador cuando Voy de la barbería hacia el Nankima La mierda real estricta conoce el infierno y sus letrinas Fabrico lo imposible sin querer Y lo hago posible después cuando todos miran Solo pongo el suelo bajo mis rodillas Cuando ya no quede vida en mis pupilas ni estamina Conocerás a alguien cuando sabes lo que ansía o por su fantasía Te sorprendería Tras mil historias Diez mil kilómetros que se recorren noche tras noche tras día Protegido al mismo tiempo que observado Cruzo al lado mis maletes elixiviado antes me divertía Me encantó que me dijeras que todo iba a ir bien aunque mintiera La más grande de la niebla piadosa mía De nuevo hago aguantes en metro Los niños de barro, los búhos, los bloques y su autonomía Las calles y su anatomía Las posibilidades son mínimas pa' quien lleva la cuenta vacía También son infinitas para el que no tiene nada Pero lo ve todo y con los ojos invisibles mira Peregrino, asfalti, contra iluminarias Otros señaleros del espacio solo continúan Si la justicia fuera inmediata como la sangre y si a corto plazo la esperanza se cumpliera Voy de la barbería hacia el nanquima La mierda real estricta conoce el infierno y su letrina Fabrico lo imposible sin querer y lo hago posible después cuando todo mira Solo pongo el suelo bajo mis rodillas cuando ya no quede vida en mis pupilas ni estamina Fabrico lo imposible sin querer y lo hago posible después cuando todo mira Sé quien se queda cuando el frío es el hilo irreal como el fuego cruzado en el barrio principio y final Siempre persiguiendo algo pero el que mañana te lo vendrán a robar también Sentado junto a mi mujer sin ginebra con escala y bure hidromiel Ghost in the Shell Tú no sabes lo que es echar de menos de verdad Como me aprisiona el pecho si no puedo verlo Días largos como un minuto a solas sin querer estarlo Estos asilos fue el inmortaliste coronel De la asistencia con sus fríos y calores principios y valores Lo que ahí fuera llueve como dentro de cualquiera Yo jugando con mis escorpiones tocando interruptores Tú que tanto vienes con reproche y objeción y sin ningún aporte Cabrones ¿Qué quieren? Voy de la barbería hacia el nanquima la mierda real estricta conoce el infierno y su letrina Fabrico lo imposible sin querer y lo hago posible después cuando todo mira Solo pongo el suelo bajo mis rodillas cuando ya no quede vida en mis pupilas ni estamina Fabrico lo imposible sin querer y lo hago posible después cuando todo mira Suscríbetele al canal Más 찍��ble 9 Máserja 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 Ponguí Informe Máserja Gracias.